Con todos los invitados, creo que me llevo muy bien. Personalmente, no conozco a Brian Boulay. Me cae la biciconta y ya se lo he dicho personalmente, a pesar de que no la conozco, la vi dos o tres veces. Pablo Charly me encanta, me parece un bombonazo. Un día me recorrí todo en Lomas de Zamora buscando un local donde supuestamente atendí y nunca lo encontré. Supongo que no estarán ansias y que algo voy a intentar hacer.